¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué no traes calzones, cochino? Te puede que me los pongo. Me da mucho gusto informarles que Jeremías es súper dotado. ¿Y eso cuánto nos va a costar? Jeremías, el elevado. ¿El elevado? No como en el béisbol. ¿Y tú qué quieres ser de grande? Lo importante es que este morro nos va a sacar de pobres, ¿no? ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¿Qué vamos a hacer con la feria que nos vamos a ganar? ¿Vamos? ¿Por qué hablas un plural? Me gustaría entrevistar a Jeremías para un documental. Ricardito tiene desde los tres años maestros especiales. Vamos a ser famosos. Como los de los realities. ¿Quieres tocar? Sí, ya sé qué quiero ser. Músico famoso. Y Dios no te hizo así para que termines drogándote y te vuelva satánico. Entonces nunca has pensado en ser médico. Ahora vamos a hacer una disección vertical. Lo que daría por tener lo que tú tienes y hacer cosas importantes. A partir de hoy voy a ser autodidacta. Juta, yo también quiero ser autodidacta. La vida es muy larga. Es que Madruga encuentra todo cerrado.